Buscando al Zorro será la primera película grabada completamente en San Francisco de Macorís. Así lo expresó el director de Filmeca, Wilner Duarte, un franco macorizano residente en Estados Unidos. La película estará en todos los cines desde el 11 del presente mes. El productor destaca que es un rodaje para todo público. Buscando al Zorro trata de un padre que lucha por crear a su hijo sin la ayuda de una madre que está ausente. En este caso el niño aclama por la madre, el papá no le da motivo ni razón como o porque la mamá lo abandonó. Entonces la historia se desarrolla en un viaje que ellos dos tienen que hacer, un viaje largo en busca del Zorro. Por eso se llama Buscando al Zorro. Pero Buscando al Zorro es más una excusa para desarrollar la historia. Y la película fue rodada completamente aquí en San Francisco de Macorís, en la zona de la Loma Quitespuela, la Bajada. Tiene unos paisajes preciosos. Y sale en los cines a partir del 11 de abril. Es una película completamente franco macorizana, orgullosamente. Guillermo, el actor principal, me hizo el favor de interpretar el papel de Pablo. Quien es un personaje que por la falta del amor de su mujer pues aclama al alcohol. Entonces le gusta darse su traguito. Entonces el niño se está dando cuenta de estos ejemplos que él le está dando. Guillermo Liriano, quien interpreta a Pablo, personaje principal, hace un llamado al público en general a que asista al cine a disfrutar de una película realizada en campos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, el reto de este personaje era el tema del habla, de cómo este personaje se comunicaba. Y el director quiso respetar eso, el tema fonético de cómo el personaje se comunicaba. Cómo habla la gente del campo, cómo camina, cómo se relaciona con su medio ambiente. Creo que ese fue uno de los retos más hermosos que yo hice en esta película porque interpretar un personaje es construir una verdad. Entonces esa verdad se construye escuchando y observando. Y eso fue lo que nosotros hicimos acá, todos los actores que intervinimos en esta ópera prima de Wibner nos cuidamos bastante del tema fonético, de cómo habla y cómo se respeta el sonido del hombre del campo. NTN, su noticiero región, Robinson Polanco